Hola, buenas noches. Hola, buenas. ¿Cómo estáis? Muy bien, Norma. ¿Y vosotros? ¿Qué tal estáis? Un encuentro más, ¿no? Tenemos un encuentro más hoy. Y así nos vamos conociendo. Poco a poco. Semana a semana. Una sesión semanal es suficiente. Qué bien, ¿eh? Qué bien. Es una alegría tener ese espacio. Así es. Entonces, ¿tienes tu cuento? Sí, se llama Un viaje por tierra de la poeta de la Pampa. Nunca faltaste. Nunca viniste y dijiste, no, hoy no he traído. Yo juego la falta de otra manera, de particularidad, como para que no se note la falta. Cometo faltas, pero después me la desquito. Voy a comenzar. La tarde se rompía y la luz escapaba junto con las ovejas que, iluminadas por la luz del ocaso, tenían el rojo de un fuego derretido en sus lanas. El sol se escabullía imitando a los ladrones de caballos que huían entre las ráfagas del viento. Pocos pasos, se dibujaba la estación del tren pintada de verde, donde el cuerpo del tren yacía indoliente y todavía destilaba vapores de su aliento que se entretenían, mezclándose con la mecha del farol que expandía olores y que eran uno de los deletes preferidos de la infancia. La campana de la estación, con su sonido que ya era familiar para todos, anunciaba la partida del tren y un guarda uniformado con grises destenidos y gorra azul soplaba el silbato. Zapatos de acero sobre un riel brillante que se preparaban para deslizarse de a poco hasta tomar una velocidad que desprendía chispas a su paso. Todo había sido bello alguna vez. En medio de su decrepitud aún existían atisbos de esa belleza en sus pinturas saltadas, en el aburrimiento, tiñendo ahora las paredes de la estación con manchas de humedad, la alegría del alma que suyacía en todo lo que en algún punto del día o en esos arrebatos crepusculares tendería a caer como caían las manzanas maduras de los árboles repletas de boranzas hasta no poder más. Mezclada con la tierra fértil vivía la fragancia del monte que se divisaba a lo lejos, pero que era en esos tiempos la fragancia de un abismo de oscuridad y temores junto a los ladridos de los perros salvajes que vagaban entre una incontenible explosión de aromas y aquello era la vida. Una confianza apasionada en las promesas del mundo. Atada a una leyenda y en el sepulcral silencio de la noche aparecía la luz mala que evocaba a los muertos de la tierra convertidos en polvos de estrellas fulgurantes vueltos de la nada en imágenes de caminos polvorientos mientras en las zanjas, a los costados del camino, las ranas cantaban bajo las turbias aguas de las cunetas llorando tal vez a los rendidos jinetes muertos, los únicos a los que nunca le temblaban las manos. Sentadas en la nostalgia de las tardes de otoño, las mujeres envejecidas recordaban un pasado caído a través de la pendiente de los años, aquello que no había podido ser la batalla perdida de aquel cacique de la tribu tegüelche en medio de las tolderías arengando a la tropa devastada por la fatiga y el hambre donde la mala suerte terminó con él de un solo balazo por la espalda. Quedaba de todo ello el mirador de madera donde un guardia se subía para visorar el avance del enemigo sobre la pampa y el museo de arte rupestre que trasladaron del Valle de las Pinturas del que quedaban algunas piezas en exposición como testimonio de aquella época perdida. Y el pueblo, alejado del centro de la ciudad, seguía viviendo a la luz de un sol que a veces tambaleaba y se oscurece en medio del galope de un potro montado por el paisano de cara seria que se avecina por el desfiladero de casuarinas y sauces hacia la casa. Y así brillaban las cosas cotidianas entre las manos curtidas de las viejas del pueblo que a veces le ofrecían al que pasaba cansado de trabajar el campo una taza de caldo caliente para desalentar al frío y huir de la amenaza de la tormenta con su desaforada melena de lluvias imparables capaz de durar toda la noche y sacarle el rojo a la madrugada como si le arrebatasen el corazón. Pero la vida continuaba reposando sobre la cama del tiempo donde gobierna el alma y titilan las estrellas. Y este es el pueblo donde transcurren las infancias como la de ella que partió una mañana después del silbato de la estación del tren en busca de otros pueblos que la acogieron que la acogieran con la misma legión de oscuridades y luces que le permitirían hacer la vida con la simpleza y la sencillez con el poder hecho jirones como trapos arrancados a entelladas cuando estaba por ser libre a pocos pasos del amor con la ilusión de una graciosa doncella tratando de conquistar el mundo. Y se internó en los grandes corredores de cemento donde se alzan los grandes edificios que como monumentos perpetuarán la historia y sus ojos se posaron en la desnudez de las estatuas y su mirada se detuvo y un poco también se detuvieron los latidos de su corazón en medio de la vergüenza de su pequeñez envuelta en el tiempo de todas las edades para no tener ninguna edad y volver sin condiciones ni éticas posibles a aquellos lugares que la engendraron sin ambicionar de ser grande sino de ser ella misma la de siempre la que tuvo la delicada suerte de no ser sino el fulgor de un verso envuelto en una bufanda de vicuña que desplegó como si fuera un inmenso poncho de aquella raza que aún tiene ganas de vivir en ella. Ha querido gritarle a Dios por todas las injusticias y solo pudo cantar enfrentada a todo lo que se escapa pero brincando por el monte con aquellos paisajes de su niñez que nunca la abandonaron. El cerebro ya está fabricado ahora comienza la navegación de una nave que partirá sin tripulantes dejando atrás ciudades de oro y cemento para hundirse que sí, como todos pero en vastas praderas intangibles en marejadas de dedos que tactan lo intangible hacia otro milenio ya iniciado donde quedarán los signos de ese viaje que ya es una historia fraguada en los signos de su escritura aunque sean pocos los que puedan descifrarla. Bueno, y ahí termino. Ajá. Signos y signos se repite. Hay que tachar. Aunque sean pocos los que podrán descifrarla. Sí. Los signos vamos a tachar esos signos los que darán las huellas de ese viaje que ya es una historia que ya es una historia fraguada en los signos de su escritura aunque sean pocos los que puedan descifrarla. Vamos a poner en vez de signos huellas y allí hacemos la corrección. muy bien el cuento haciéndose en directo sí qué viaje, eh es una película sí la poeta de la pampa era Olga Orozco y este es el pueblo donde ella vivió nació en la pampa bueno dejó eso y se vino a Buenos Aires pero una gran escritora claro ah qué bueno así que escribiste su su partida del pueblo sí qué interesante lo que dejó sí se mezcla la verdad y la mentira siempre en la ficción porque todo es estructura de ficción en realidad todo es ficcional no es mentira sí nunca es la verdad la verdad la verdad se pierde en hablar y se pierde en la escritura totalmente entonces bueno la estructura siempre es de ficción la vida también tiene estructura de ficción porque una cosa es lo que digo y otra cosa es lo que tú escuchas de lo que yo digo imposible encontrar la única beta no imposible encontrarse no son como dos corrientes ahí que así se va deslizando la vida de cada uno bueno bueno yo tengo mi historieta bueno muy bien se llama en aquel país lejano ya saben que las distancias son elixir para las palabras sobre todo las que aventan y fornican con el futuro cuando el caos funde razones inapreciables en el presente quedémonos aquí que no se despliegue la manutención del buscar para encontrar aquí se juega la lujuria de lo imposible sin embargo girando la cabeza hacia la ventana nocturna vislumbro los reflejos de aquel país lejano y quisiera meter la palabra historia en puntos precisos ahí cuando el hombre solventaba al hombre versos como ladrillos y se alargaron los días como se alarga la vida despuntando las inflexiones de la voz la corriente de la envidia y dando pasos con huellas de largos aleteos yo no quería correr estaba desde el principio movilizando los adjetivos con flechas adiestradas por padres eternos quería y así dejaba en manos de un cruel libro vidas manjares de todos los cuerpos pero el sol se llenaba de intemperies sin regresar nunca cuando ella te crecía sobre el año y las dunas palpitaba y torcía sus anchas arenas abrazando la corte de los cambios y como el niño que abandona el balbuceo te permitía abandonar tu destino silba ahora el espejo de la memoria con sus malabaristas las melodías se confunden y también ofenden somos la guirnalda del tiempo el esplendor del canto que corroe las guerras los versos que todo denuncian que deseos más primitivos están al mando de tantos asesinos como si no se hubiese publicado poeta en Nueva York como si no se hubiese girado ninguna página de la interpretación de los sueños como si Dios fuese la ecuación de la inteligencia artificial muy bien muy bien muy bien estás escribiendo muy bien es un momento que estamos pasando hay que escribirlo hay que dejar sentado hay que dejar sentado porque pasan cosas hoy salí a la calle y ya tengo tema para otro cuento qué vamos a hacer no te puedes quedar encerrada no no vi una madre ucraniana que no sabía hablar el español con un hijo de 28 29 años mal con una botella de vino sentada en un umbral diciendo yo soy español ella no Ucrania yo digo bueno sí Ucrania y todo lo demás y todos los que vienen todos los refugiados del mundo ven por la calle qué barbaridad gente nada ahí sentada en el umbral con una botella de vino de 28 años yo soy español claro habrá traído su madre de la guerra ella no sabe hablar español una mujer de clase media muy bien vestida que no sé también huyendo huyendo de de desastres ¿no? del desastre de la guerra por primera vez me impactó la viví de cerca la tragedia de la guerra ¿no? porque la ves en la casa salves a la calle y la ves ves esas escenas ¿no? donde vienen a pedir un auxilio vienen a pedir un refugio son los refugiados bueno qué movida ¿no? qué sacudida del mundo cómo se está sacudiendo y estás sacando afuera todo lo que ¿no? en la sacudida se cae bueno que no es fácil no es fácil ya andar en por la calle ¿no? en un país tranquilo ya está sí que todavía estamos tranquilos sí estamos tranquilos pero viste las visiones te te canta la realidad la realidad de toda Europa en la calle está y es bueno es muy impresionante he visto una información que decía que habían emigrado ucranianos tres millones a Rusia solamente a Rusia y después había un montón de otros ucranianos y el centro había Madrid y otras ciudades de España que donde habían llegado los ucranianos y una bastante una cantidad importante digo por lo que es el país ¿no? porque tres millones en Rusia pasarán desapercibidos bueno además casi hablan el mismo idioma pero digo que han acogido tres millones tres millones de ucranianos han recibido los rusos es bastante ¿no? porque Ucrania ¿cuántos habitantes tendrá? no sé 40 millones más no debe tener como España ¿no? me imagino así que sí que los refugiados ¿no? lo llamaste los refugiados los refugiados de la guerra sí bueno vamos a la poesía que es ¿por dónde habíamos dejado? habíamos dejado habíamos llegado a nunca seré libre a plena penumbra a plena penumbra una crueldad se asoma en el horizonte se mece suavemente el vapor que no puede volar sobre los mares el amor el amor que siempre fue un refugio batió sus alas y ensordeció la huida la historia se astilló en los vientos que sacuden la larga alameda en la que nunca hay nadie sutiles son las babas que forman la telaraña de pasiones que desafían al destino las agonías de otros tiempos fueron empujadas por cantos de liturgia hasta la estrella con brillo de adorables maldades que fueron perdonadas por ser sólo atisbos de la desposesión que amenazaba a la inocente un arcoiris de topacios amarillos coronó la cabeza de falsos reyes que exigían el tributo de esta forma terrestre y la apuesta fue colocada sobre una existencia temporaria acosada por batientes parches que escaloneaban las horas de aquellos distraídos que buscaban en su voracidad otros vientres conjugales cada vez más inciertos unos fugaces besos de viaje sin retorno no pudieron más que la plegaria de perdón pronunciada en voz baja para alivianar su índole asesina una libertad mordida por filosos colmillos avisó a los amantes que jamás se unirían y ninguna creencia pudo ser el milagro que devolviese esa forma de cadenas herrumbradas por el desamparo que al arrastrarse eran lamentos de himnos que morían como mueren las brasas consumidas conjurando a la noche nunca pesaba más que nada y la pisada de fuego marcó la arena porque la que se escapó la libertad y su descanso mutó el polvo del asombro en una tierra incendiada y nunca seré libre fue una pasión contrahecha viajando en lo profundo del ojo que alucinaba sin cifras la fórmula de precisión tatuada en mi nuca de pájaro entristecido a plena penumbra que no se sepa quién es el amor a veces se me apaga la luz y entro tropezando con las cosas y no te reconozco en el silencio la noche se hace grande y solo un astro que cara tanto se pega a mi ventana ilumina la única cama que habitamos nos habíamos mirado en el espejo carbonoso de las vejaciones y ocultado el ardor en la piel que empalidecía en el sepia de un descanso sin gestos nos amábamos en el país del abrigo y de la sombra pero también nos atravesaron los escalofríos que torcían nuestros cuerpos dispuestos a navegar en una nube que a traición se volvía quejumbrosa y pesada ennegrecía el cielo y toda la vida era penumbra no habíamos proferido en voz alta nuestros nombres y sin embargo se incrustaban en las paredes las letras como trozos de jade el amor era una carta escrita desde un país lejano luminoso una torre incendiada que iluminaba de azul en raras ocasiones el ángulo en que se abrían en dos nuestros caminos por los que avanzábamos cara cual a su modo escuchando crepitar bajo los pies las hojas de innumerables nervaduras que desprendidas ya nada tenían que ver con el árbol eran sólo testigos de ese inmenso temblor tan parecido a nuestro temblor en donde crecíamos y esperábamos la hora en que otra luz una luz de sol inaugurase otro tiempo en el que pudiésemos mirarnos un poco son muy lindos que gusta entrar en esos poemas gusta entrar que uno entra ahí y claro cada vez se ve mejor la diferencia con los con los cuentos ajá no que hay una gran diferencia entre los cuentos y esa poesía sí más metáfora la poesía no claro mucho más libre también sí parece que tiene una bueno libre no sé porque justamente estaba diciendo no mira parece parece que cada palabra tiene su lugar precisamente ¿no? que no es ahí es como creo que después de escribirlo ¿no? que primero hay que escribirlo para descubrir que después cada cosa está en su lugar también es otra posición del alma digamos desde otra posición se escribe poesía ajá desde la posición donde yo escribo los cuentos estoy más este encadenada al suceso en el cuento la poesía es más libre porque hay suceso pero todo desbaratado ¿no? todo distorsionado todo modificado son otras las leyes las reglas de la poesía diferentes a la de la narrativa ¿no? diferentes a la del cuento el cuento pide más los pies en la tierra a pesar de que uno fantasea ¿no? sí sí pero uno fantasea pero hay una atadura ¿no? muy bien el otro lado del alma dijiste que se escribe desde otro lugar del alma el otro lado del alma así es muy bien bueno seguimos ¿sí? ¿cómo? que seguimos la vez que viene sí por supuesto sí nosotras no tenemos remedio tenemos que seguir muy bien Norma muchas gracias y gracias a todos ustedes por existir por participar muy bien muchas gracias hasta la semana que viene chao chao hasta luego chao